Hoy presentamos los daños. El crimen de guerra que tuvo lugar en Bojayá se destaca por la magnitud de muertes y daños que ocasionó. Los efectos de la masacre recayeron sobre todo los pobladores y han transformado los usos y percepciones sobre el territorio, las relaciones comunitarias y familiares, las prácticas culturales y productivas y sus proyectos individuales y colectivos. El crimen de guerra que tuvo lugar en Bojayá. Bojayá está nuevo. Hola mamá. Hola mía. ¿Qué va Pinelia? ¿Cómo va todo? Bien, gracias a ellos. Mamá, ¿por qué tanta gente reunida? ¿Qué están haciendo? Ah, hoy se está realizando una jornada cultural, recreativa, sobre las tradiciones y costumbres. Si quiere vamos y nos quedamos un rato. Esos versos me gustan. Nos tocó salir corriendo para salvar nuestras vidas, va a unos viajes sin retornos y otros retornos sin vida. Profanaron nuestras tierras, disociaron mi cultura, se burlaron de los viejos, casi destruyeron mi cultura. El monte es inseguro, donde vamos a trabajar. Entre zozobra y miedo tenemos que abandonar. Juntos negros e indígenas, guardianes del territorio. Sí, los daños al territorio. ¿Daños? ¿Cómo así daños, papá? Sí, mi amor. Todos los daños a las cosas que conocemos y utilizamos. ¿Cosas como mis muñecas, mis libros y todo lo que hay en el patio de mi casa? Así es, mi amor. Ese tipo de daños que afectan nuestro proyecto de vida se llaman daños a la persona. Ya escuchamos los poemas para la reflexión. Ahora el grupo Záfate y su canción. Resistir no es para aguantar, es defender. Un territorio, una cultura que tenemos. Un pueblo unido jamás será vencido. Si nos unimos lograremos mucho más. Mucho más de lo que hemos conseguido. Papá, me dijo mi abuela que algún día ya no podremos estar en estas tierras y hacer estas cosas, porque los dueños de los ajenos se nos llevaron todos. Jamás sucederá eso mientras estemos unidos. Ya entiendo, papá. Unidos podemos defender nuestros territorios. Sí, así es, mija. Papá, ¿qué hace el presidente para cuidarnos a nosotros y a nuestros territorios? Nos abandona como hijos indolientes. Y como palanca cortica no espera corriente, nos toca organizar a la gente. Bueno, creo que ya es hora de irnos. Sí, mamá. Sí, a descansar en casa del abuelo. O no a trateña. Sí, qué rico. Llegamos. Qué bueno. Me recuesto un rato. Mi gente, ¿por qué se demoraron tanto? Se enfría el café. Abuelo, qué rico verte. ¿Qué más, papá? ¿Mucho trabajo? Bien, mijo. Ahí en la lucha como siempre. Acomódense. Hablamos luego. Voy a descansar. Yo sí me quedo hablando con mi abuelo. Esa es mi nieta. Abuelo, quiero escucharte cantar esas lindas canciones. Si quieres que cante, canto. Mija, pero primero tráigame el cuadernillo de mis canciones y le canto una nueva. Enseguida. Abuelo, ¿seré este papel? A ver, ¿qué dice? Hemos tenido que afrontar muchas dificultades y todos los impactos derivados de la masacre y el desplazamiento que se expresan abreviadamente en un elevado número de personas muertas y heridas. La pérdida de bienes materiales, el daño material a las viviendas, escuelas, centros de salud e iglesia. El desarrollo de nuestra tierra, la separación de nuestras familias, además del señalamiento contra los líderes. La falta de opciones para la estabilidad económica, las consecuencias emocionales de estos hechos de guerra. Así como la falta de garantías para la verdad, la justicia y la reparación para todos y cada una de las personas afectadas. No, ese no es. Ah, entonces es esta. A ver, sí, esa es. ¿Qué dolor me da cuando llego al cementerio de ver mis paisanos que murieron en la iglesia? Tan abandonados como muertos indolientes, cogieron su plata y nunca de ellos se ha acordado. Tan abandonados como muertos indolientes, cogieron su plata y nunca de ellos se ha acordado. Muchos cogieron su plata para arreglar su situación. Los muertos de 2 de mayo, siguen siendo abandonados. Los muertos de 2 de mayo, siguen siendo abandonados. Muchos me preguntan por qué yo sí doy razón. No puedo negarlo, la verdad hay que decirla. Están metido en borsan, ellos no están en cajón. Es cosa de tristeza y al mismo tiempo el dolor. Están metido en borsan, ellos no están en cajón. Es cosa de tristeza y al mismo tiempo el dolor. Muchos cogieron su plata para arreglar su situación. Los muertos de 2 de mayo, siguen siendo abandonados. Nunca se le olvida lo que pasó en Bojayán. Muerte de tantos niños sin haber necesidad. Nunca se le olvida lo que pasó en Bojayán. Muerte de tantos niños sin haber necesidad. Hay el 2 de mayo, fecha que nunca se olvidan. Esta guerra loca acabó con mucha hervida. Hay el 2 de mayo, fecha que nunca se olvidan. Esta guerra loca acabó con mucha hervida. Muchos cogieron su plata para arreglar su situación. Los muertos de 2 de mayo, siguen siendo abandonados. Verdad que cuando uno muere, no tiene ningún valor. Verdad que cuando uno muere, no tiene ningún valor. Muy bien, abuelo. Abuelo, a propósito, mi papá me contó algo sobre los daños, pero tengo dudas. A ver, ¿qué quieres saber? ¿Qué es disque daño a la persona? Escucha y verá. Los sueños y pesadillas que a diario sufre la gente son producto de los daños, siempre tenganlo presente. De tantos niños y niñas que en la iglesia fallecieron, se cuentan también los cuerpos de quienes sin nacer murieron. Nuestros adultos mayores, libros de sabiduría, no pudieron transmitirnos todo el legado de vida. Mujer negra del Pacífico, madre líder luchadora, articuladora y núcleo de una sociedad gestora. Con su muerte se genera una crisis familiar. Si seguimos esa línea, ¿dónde iremos a parar? Padres, madres desoladas, muertos duros de olvidar, los cilindros y las balas no los pudieron matar. Tantas y tantos muertos en un lugar sagrado, los bárbaros asesinos, el templo lo profanaron. No se pudo hacer velorio, mucho menos novena. No hubo gualipa a los niños, sus almas andan en pena. Nos sacaron de la tierra, echados como animales. Nos marcaron con metralla y borraron los rituales. Nuestros cuerpos son el mapa de una larga y cruel violencia. El territorio que es nuestro, hoy desolado se encuentra. Abuelo, super los versos. Qué pena interrumpir, pero ya está la cena, ya está Pau. Mmm, qué rico. Escucho algo y ya voy. Muy buenas noches, queridos y queridas oyentes de su emisora Turoa Tierra Estéreo. Después de una intensa lluvia, el clima se normaliza y es tiempo de tu programa Conozcamos Nuestra Historia. Tenemos como invitados al único e inquebrantable Señor Territorio y a la Señora Maldad que siempre actúa, pero que nunca triunfa. Pero dejemos que sean ellos que se presenten. Yo soy la Señora Maldad, y aunque ustedes no me vean, estoy en todo. Hasta en ustedes. Ustedes me conocen. Yo soy el Señor Territorio. Soy de ustedes el todo, lugar, santuario, economía, sustento, presente, pasado y futuro de vida y cultura. Soy el verdugo de la maldad. Ja, 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 ja. Bueno, bueno, a lo que vinimos. Que tengo prisa. Mi trabajo es muy agitado. Yo quisiera preguntarle, ¿qué pretendía el 2 de mayo de 2002 en la iglesia de Bojayá? Seré rápida y clara. Maté niños y niñas para demostrar que hasta los más inocentes y protegidos pueden morir. Por ello, murieron nacidos y sin nacer. Ja, ja, ja. Las mujeres de acá unen las familias, cosas que me indignan. Y además su liderazgo me irrita. Con su muerte logré separar la familia y rompí sus dinámicas. Es importante en ese sentido tener en cuenta la fortaleza mental y física de las personas que habitan en mí para levantarse de las cenizas y construir nuevamente familia y comunidad. Ja, 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 ja. Pero no he terminado. A los ancianos, quienes ayudaban a cuidarte física y culturalmente, los maté con todo y su sabiduría, la cual transmitían a los más jóvenes. Ja, 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 ja. ¿Y qué hay para los sobrevivientes para los cuales la vida sigue sin importar lo que hagas? ¿Eso es lo que crees? Los muertos y el horror no solo fueron en la iglesia, un lugar de protección sagrada y simbólica para ustedes y ellos, el cual profané, sino que con el estallido de la pipeta dejé huellas imborrables en su cuerpo, almas y mentes. Lo último que me voy a trabajar. Los saqué a patadas de las piernas, por lo que no pudieron hacer velorios a los ancianos ni igualía a los niños. Ahora sus muertos vagan por ahí. Muchos se fueron y no regresaron. Por mucho tiempo, vos territorio, que eres parte del pueblo, estuviste bajo mi dominio. Muy cierto todo eso, pero también es cierto que las personas y organizaciones que viven y vivirán en mí son fuertes, luchadoras, unidas, organizadas, y sobre todo me aman y defienden como leones ambirentos. Las cicatrices de los cuerpos y las almas las han convertido en fortalezas para la lucha diaria en defensa de sus intereses comunitarios y territoriales. Y yo soy su mayor fortaleza. De mí sale todo lo que necesitan para seguir adelante. Y a ti, maldad, no te queremos aquí. ¡Fuera! 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 Me voy a trabajar a otro lado. Igual siempre hay aquí en Modelo. ¡Hasta pronto! De esta manera llegamos al final de este tu programa. ¡Conozcamos nuestra historia! Hasta una próxima ocasión y quédense con nuestra programación musical. ¡Lástimosamente! ¡El muchachito se murió! ¡Recién parido! ¡Recién nacido! ¡Recién nacido! ¡El negrito! ¡El negrito! ¡El negrito! ¡El negrito! ¡El negrito! ¡Un guarito! ¡En ese guarillo me voy a borracha! ¡Ay, biche, guarapo, chichaya, guardiente! ¡Se regala zambora! ¡Eso es maridente! La anterior fue una producción del colectivo de comunicaciones Bojayá Estéreo, una producción basada en el informe del Centro de Memoria Histórica Bojayá, la guerra sin límites. Con el apoyo de la Fundación Universitaria Claretiana del Chocó, la Asociación de Jóvenes Unidos por el Pueblo, el Centro de Memoria Histórica, la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Organización Internacional para las Migraciones. Agradecemos a los habitantes del medio atrato chocuano, a las organizaciones sociales y etnoterritoriales de la región, a la diócesis de Quibdó y a las entidades gubernamentales del municipio. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.